Buenas tardes, mi nombre es Daniel Amado y soy de la ciudad de Bucaramanga y formo parte del equipo de Viva Lab y soy un chico que soy becao de la alcaldía y también vengo por iniciativa propia ¿Esto por qué? Porque primero soy un gran amante de los videojuegos y desde pequeño siempre he tenido esta gran duda ¿Cómo se programan los videojuegos? Siempre he querido saber qué hay detrás de estos grandes títulos que sacan a la venta ¿Cómo funcionan? ¿Qué hay que hacer para que sean lo que son? ¿Sí me entienden? Y acá estoy con mi videojuego llamado Submarble Conflict que está en el espacio de desarrollo gracias al aporte o al apoyo del equipo de Viva Lab tecnología naranja y acá estamos observando un combate que está haciendo la supuesta flota porque apenas tenemos una nave y podemos ver nuestra flota y estos son enemigos comunes que tú vas a encontrar en el videojuego así que vamos a eliminarlos no están en fase de desarrollo así que entiéndame por favor acabamos nuestro combate pero no ha pasado nada porque apenas está en fase de desarrollo o sea aún falta mucho lo que mi equipo y yo planeamos fue que primero este juego fuera un juego de acción y estrategia para que nuestra fuerza pudiera rondar por el espacio normalmente o sea digamos hay una base central en la que puedes tener un tienda hay una tienda de armas, mejoras, que puedes reparar, reparar más destruidas de todo en la base central y usted no puede salir de la base central digamos con 3, 4 o una flota y puedes combatir contra otras flotas y van a haber flotas NPC para que tú puedas combatir con ellos aunque claro también van a tener su historia pero estamos en fase de desarrollo y esto sería por el momento por lo que a Survivor Country bueno y hasta aquí acabo mi presentación del videojuego y espero que muy pronto ustedes puedan disfrutar de este gran dioso título